El puerto Al puerto hay que llegar en barco hay que llegar a ser posible de Cádiz viendo como te vas alejando de Cádiz y llegas en catamarán prácticamente hasta el mismo centro de la ciudad y yo me gusta mucho cuando llego a la ciudad dirigirme sobre todo a los mercados de abasto porque yo creo que los mercados de abasto dicen mucho de una ciudad y me gusta el del puerto de Santa María y comenzar la mañana pues comprando un buen paquetón de churros en el puesto de Charo que está al lado del mercado y después yéndome al bar Vicente y tomándomelo allí o tomándome también un mollete de esos que ponen escandalosos momentos buenos de chicharrones con pringar y si no también pues otro sitio que me encanta para desayunar es también el bar de la cervecería del puerto en la calle Misericordia donde ponen unos churros exquisitos y ya puesto evidentemente la mañana hay que pasarla paseando por el centro del puerto de Santa María por esa ciudad de los 100 palacios como se le conoce y haciendo algunas paradas para hacer compras gastronómicas se me ocurre evidentemente comprar las tejas del puerto que yo creo que es un dulce singular o comprar también algunas de las carmelas de la Merced o también acercarse hasta la destilería del cacao pico y comprar allí ese licor que lleva ya casi 200 años haciéndose y de camino visitar la destilería porque yo creo que es una visita del más singular tapear al mediodía por el centro yo creo que es otra cosa que no se puede dejar de hacer parar por ejemplo en la bodega del Barjamón para tomar su famosa tostada de pan de pueblo con carne mechada y jamón pasar por el Betis y tomar su brigadito de pollo encebollado pasar por la cervecería del puerto y probar pues su magnífico pulpo a la gallega después estar en el asador y comerme unas papas bravas o ir al de Gonzalo y tomar allí unas papas aliolis y evidentemente ir también aunque esté un poquito más alejado de la calle Misericordia al Bar Gonzalo para probar su pescado frito que yo creo que es uno de los que mejor fríen pescado en la bahía de Cádiz la tarde yo creo que hay que hay que acercarse hasta las playas hasta la muralla para tomarse un café allí en la zona de Puerto Chervi que yo creo que es un sitio idílico o si no pues pasear y prácticamente poder llegar hasta Puerto Real paseando por la playa de Val de la Grana tomando un poquito de relente que es otra de esas gracias que hay aquí en la provincia de Cádiz y después cenar cenar en el puerto de Santa María es uno de los sitios donde mejor se puede cenar en España porque en el puerto de Santa María está a Poniente que es uno de los siete o ocho restaurantes con tres estrellas Michelin que hay en España esa suerte la tiene el puerto de Santa María de tener un sitio así de tener un sitio como el Molino de Mareas de a Poniente donde se come escandalosamente bien y si también no quieres optar por otra propuesta pues puedes ir al faro del puerto de Fernando Córdoba que fue precisamente el maestro de Ángel León quien le enseñó los primeros pasos en la cocina y comer allí que yo creo que también es otra cosa espectacular y si vais allí no os perdáis los postres porque los postres del faro del puerto son una verdadera virguería y no quisiera terminar sin hablar de dos platos que creo que son fundamentales en la historia gastronómica del puerto de Santa María una sin duda alguna es el marisco de Romerijo que yo creo que le dio casi nombre a la ciudad que se llegó a conocer por aquel dicho de venga al puerto venga Romerijo y sus vitrinas de marisco cocidos se han convertido en un emblema de la ciudad y después las pavías de Paco Ceballos porque yo creo que son también otra institución y otro plató por el que el puerto se ha hecho famoso y se ha convertido en un plató casi icónico de la ciudad y se ha convertido en un gran